La Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica quisiera aclarar por este medio que la pasada y reciente descategorización por parte del FAA al país no obedece específicamente a la inseguridad en los aeropuertos. Esto específicamente tiene que ver con la capacidad del Estado costarricense de vigilar las operaciones de operadores que tienen un certificado aéreo emitido en Costa Rica y que viajan a los Estados Unidos. De tal manera que quisiéramos enfatizar en este punto porque se ha prestado para mala información y una mala interpretación en algunos momentos de los comunicados que se han dado en diferentes situaciones.